No puede ser que no se me caiga a mí o no Freaking cool Trocadísimo Estoy tirando Como les dije Puta madre What the fuck Queda otro ahí Voy a curar un toque Hey, amigo Muerta Saludos gente, muy buenas tardes ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video De Cultura Gaming Oficial Gente, Spellbreak la verdad me tiene súper encantado Súper metido en el juego, jugando muchísimo Ya llevo más de 50 victorias creo Y hoy pusieron Solos, que era algo que La verdad ya yo Quería que pusieran porque no siempre Todo el tiempo que tengo el equipo para jugar Así que Nada, están saliendo buenas partidas Aquí les voy a subir un resumen de las últimas Buenas kills, buenos movimientos Para que también vayan viendo Aquí acabo de ganar una jugando Con fuego y con piedra Bastante bien me fue Y nada, espero que les esté gustando mucho La cadena de videos de Spellbreak Voy a seguir subiendo mucho contenido de Spellbreak Ya que es un juego que realmente me tiene súper súper atrapado Así que nada Espero disfruten el video Denen like, compartan Y como les digo siempre Cultura Gaming es conocimiento gamer para gamers Nos vemos gente ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.